El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el DIF Municipal de Martínez de la Torre, que preside la señora Socorro Arias Marín, siguen trabajando conjuntamente para contribuir a la alimentación saludable, sostenible y justa para niños, niñas, mujeres embarazadas y en lactancia. De igual manera se beneficia a niños y niñas menores de dos años de edad, de colonias, pero también de comunidades rurales de Martínez de la Torre. La presidenta del DIF Municipal, Socorro Arias Marín, coordina a su equipo de trabajo para llevar personalmente estos apoyos a cada rincón del municipio. Y de esta forma, el programa Mil Días de Vida llega a cada una de las comunidades rurales del municipio. El Área de Asistencia Social distribuye mes con mes el programa Desayunos Fríos, beneficiando a los alumnos de preescolar y primarias del área rural, pero también de colonias populares, en donde también se abastece a las cocinas escolares. Desde Martínez de la Torre, para más noticias, José Sarmiento.